Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy iniciamos una serie de dos programas sobre el tema espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que no pretendemos abarcar ni remotamente todos los casos, todo lo que sucedió y hemos escogido cinco historias o cinco casos bastante conocidos, algunos otros no tanto, para tratar de dar una idea de cómo fue la historia y el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Así que sin más les presento a mi invitado. Tengo el placer de dar nuevamente la bienvenida a alguien que ya nos honra con su presencia aquí, el doctor Dagoberto Rodríguez, profesor de la Facultad de Filosofía y Historia de la Universidad de La Habana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme como siempre. Y gracias por aceptar este reto. Así que yo le quiero proponer a usted y a los amigos lo siguiente. Son cinco casos. Tenemos que dividirlo en dos semanas por razón de tiempo. Le propongo abordar en esta primera semana tres casos y dejar dos para la otra si está de acuerdo. Me parece bien. Yo presento el caso, vemos un pequeño material en video y después usted, como es regla en el programa, lo complementa u opina. No repita, sino complementa u opina. ¿Le parece bien? Perfecto. Así que tenemos su consentimiento pedagógico para hacerlo así. Entonces, de los cinco casos, yo le propongo comenzar por la llamada Orquesta Roja, una red de espionaje que tuvieron los soviéticos, si mi información es correcta, en Europa, en Europa Occidental sobre todo. Sí. ¿Le parece bien? Me parece bien, empezamos bien. Entonces, vamos a ver un pequeño material en video y regresamos y usted nos complementa, ¿de acuerdo? Correcto. Así que, adelante con la Orquesta Roja. Es la noche de la 29 de junio a la 30 de junio de 1942. En una habitación abierta, en la 12 de Rue de Namur, en Brussel, el Comunista alemán, Johan Wenzel, está operando un transmisor de radio de radio portable. Está enviando un mensaje codificado a sus espionadores de los soviéticos en Moscú. Suddenly, the door bursts open, kicked in, bam. Wenzel scramble to get out of the window and away. Agents of the German Funkabwehr, radio counterintelligence, police and Luftwaffe men storm into the apartment. Wenzel is now out and on the roof. He starts running over the rooftops, but the Nazi operatives are at his heels. He fires shots with his pistol at his pursuers, forcing them to take cover. And then Wenzel disappears into the night. Behind him, in the apartment, he has left a treasure trove of information that will now allow the Nazi German counterespionage to gain the upper hand in a spy versus spy game between Nazi and Communist spies that has been going on for years. Today, about the Soviet spy's network, the Rote Kapelle, the Red Orchestra. A few days after Wenzel's narrow escape, Captain Harry Pieper of the Funkabwehr has several of the decoded written messages that Wenzel had already transmitted in his hand. But the Nazis don't know that Stalin still chooses not to know, but they have lost hope of holding on to the element of surprise as Fall Blau proceeds. 1936, they sent one of their top agents, Leopold Trepper, to France to create a Europe-wide network of small, diverse spy cells, only truly connected via radio to the spider in the web. Since 1930, he is a Red Army intelligence operative. Moscow orders Trepper to get in touch with another Soviet spy. There's quite a lot of Soviet spies around, it seems, right? Konstantin Zhefremov, who also runs an independent but extensive spy and radio network in Belgium and in the Netherlands. And yet another network is integrated into the folds of the foreign excellent raincoat company, now C-Mexco. And this is how our friend running across the roof from the opening of the episode, Johann Wenzel, codename Professor, or Hermann, enters the story. He's working for Zhefremov. Well now, like everyone else, it seems he's working for Trepper. So, by early 1942, Trepper, who operates under a slew of codenames, but is mostly known as either the Big Boss or Otto, like Habsburg, has become Stalin's most important spy master. He's running hundreds of employed professional spies, and he has recruited communist-friendly resistant members all over occupied territory, and inside the German Reich itself. His tentacles reach all the way from the governments of occupied Belgium and France into the very heart of the Wehrmacht in Berlin. In Germany, even several of the resistance circles that are not communists are working for him, and the Western Allies at the same time. He's equipped dozens of agents with the secret little radios, and they're busy tap-tap-tapping their encoded intelligence messages as often as they can without getting caught. But some do get caught. Gurevich, six days' message spree, is captured and located by the Nazis, and in December 1941, they descend on his position. Two of his assistants are arrested, but Gurevich gets away with the transmitter and his papers. Both his and Trapper's covers are blown, and they have to get into hiding, but having so many cells that they can relay messages to each other if the radio doesn't work, and someone will always be able to tap a message to the central point in Brussels so that it can be. But all of this creates a massive amount of radio traffic, and that will soon be their downfall. See, already in July 28, 1941, Abwehrstelle 3F in Belgium had intercepted the first radio message, and soon started hearing more and more sequences of the long and short beeps that were clearly not their own. It didn't take long to conclude that it was traffic meant for Moscow. In Speislang, at that time, the term for such radio operators is a pianist, because well-keying, like a telegrapher. There's clearly a lot of these pianists playing songs for Moscow. a whole orchestra, in fact. And that is how Trapper's network earns the codename Rote Capele, or Red Orchestra. And that is how we can tell you about it. We've seen this very small, very small, but very small, but very small, at the end of this story. What can you tell us? Well, as you said in the presentation, the Orquesta Roja is a great group of espionage, that was, above all, concentrated in three countries, or in four countries. It was in Germany, in France, in Bélgica, and also a RET in Switzerland, in Germany, especially in Berlin, and it was a dozen of spies from several nationalities. It was very important, for example, the RET in Germany, in Berlin, because, of course, he managed to penetrate all the sectors of the society, even in a very high sphere, within the own system nazi. It is to say, between his members, for example, there were figures as important as the colonel Edwin Grass, who was a colonel of the Air Force, there were also many funcionaries of the Ministry of Economy, there were engineers and specialists of the contrainteligencia, it is to say, with very good possibilities for getting information of the intelligence, which will be very useful to transmit it to the Soviet Union. The Soviet Union will be able to use it, for example, in the case of the Suisse region, that we are going to talk about in this same program, especificando a Sandor Rado, but there were several teams or groups, and there was one called the Círculo Lusi, directed by Rudolf Rössler, who is a man who is also very linked to the altas esferas of the Soviet Union, and with great possibility of getting access to information. I could say that the work of this massive spionage was essential, for example, in the contraofensives soviéticas. They gave us a lot of information, especially in the Círculo de Moscú, in the Battle of Stalingrad, the historians actually calculan that the information strategic that provided this spionage caused no less than 250.000 muertos among the Germans, that is, for the response that the Soviets knew where they were going to enter, where they were going to proceed, and they were prepared in many occasions. Of course, the Germans tried to dismantle it, and, of course, they started to dismantle it, which, of course, they called the Capilla Rojas, because they said that it was a very meticulous work and that they seemed almost religiously. They had this double name, or the Orchesta Rojas or the Capilla Rojas for the Germans, Nazis, for the Nazis. They said that in the 1941, for example, they discovered almost 70 transmisors, and they thought that they had to end up. In reality, the REC had more than 500 transmisors in these European countries, 500 transmisors. Only in Paris, for example, had more than 30 transmisors, and, of course, they were not as important as possible, but, of course, very important. In that first time, the Germans had to dismantle it, especially the REC of Berlin, with the persecution, it was 70, I would say. And, of course, in the next year, in the 1942, and, of course, in the 1942, they were dismantling the REC of Switzerland, which is very important. Suiza, remember that it was neutral, but, by the pressure of Germany, they had to take care of the issue. And, finally, the REC is dismantling. But, it has an essential role in the information that they give to the Soviets for the development of the war. In this topic of the espionage, we always talk about the reasons that one of the members of the REC to collaborate or start to be part of the same way. In this case, I know that it was very big, the Orchesta Roja. In this case, what were the motivations both of the Germans as of the members of the other countries to collaborate with the Soviet Union in this region? Yes. Well, really, the essential motive of the TALADRIT is the opposition to the fascist regime. That is, even the Germans, that are, as I said, that are great or high workers within the political system for you to have an idea, in one of the moments in which there is a larger capture, there are more than 200 people and there are 60 condenes to death. And there are employees of the economy, of the economy, of the defense, of the defense, that is, that is, that is very wide the gama of people that collaborate with the Red, with the Orchesta Roja. The essential motivation is the opposition to the fascist regime, even those who are in the system, who are in the system, who are in the system, who consider that the fascism really not helping Germany. They are in the system, for example, of the great ideas of the fascism German, that is, the superhumanity racial, the expansion and everything else. I have read, I don't know the level of historical certainty of this. It is a world in which, 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 the Orchesta Roja managed to send to the Soviets the information that they assured that Hitler no iba a invadir el Reino Unido, Inglaterra, that no iba a hacer la invasión, para que pudiera, que se iban a concentrar en invadir la Unión Soviética. ¿Esto fue así? ¿No fue así? ¿Qué hay de esto? Sí. Realmente, esa información se da. Es decir, pero recuerden los televidentes, y tú seguramente lo conoces también, que había un acuerdo soviético, German, y Stalin se confía muchísimo en ese acuerdo, a pesar de que le están informando que no va a invadir Inglaterra, y de que algunos de sus espías, tanto en la Orchesta Roja, como otros espías que vamos a estar viendo en el programa de hoy, le están informando de que es posible que hay concentración de tropas en el este, y que es muy probable que lance un ataque contra la Unión Soviética. Bueno, Stalin se confió. Al menos 18 espías de esta red le están informando que se está preparando un ataque contra la Unión Soviética. Incluso, entre las informaciones que dan, muy importante para los soviéticos, son las de nuevas armas alemanes, alemanas, por ejemplo, los cohetes V1 y V2, que tenían un largo alcance. Es decir, la información que dan estos espías realmente es muy ventajosa, muy favorable para la Unión Soviética, lo que pasa que los soviéticos, en medio de su, y sobre todo Stalin, en medio de su confianza, en el tratado, no, no la aprovechan de la manera debida. ¿Usted cree que era por confiar en el tratado con Alemania o era para ganar tiempo y prepararse? ¿Cuál de las dos opciones usted ve? Bueno, es que el tratado, Taladri, el tratado se firma. Precisamente, una de las motivaciones del tratado es ganar tiempo. Recuerden que el tratado es del 23 de agosto de 1939, y la guerra empieza el 22 de junio de 1941, es decir, hay un margen de tiempo de casi dos años en la cual los soviéticos se están preparando, debieran estarse preparando. Ya veremos por qué no se preparan y por qué los coge desprevenidos o por lo menos desprovistos de una dirigencia capaz dentro del ejército. Pero, realmente, cuando cuando Stalin empieza a recibir las informaciones, digamos, sobre el año 40, 41, ya, de que es posible que lo ataquen, realmente la situación que tiene el ejército es muy delicada, muy delicada por el hecho de las purgas que se han estado haciendo, que vamos a estar hablando precisamente de eso en estos programas, después ampliaré en otra respuesta, pero, realmente, a Stalin le conviene muchísimo que la guerra contra Hitler se le demore, porque es que no está preparado para, cuando digo él, digo la Unión Soviética, para la guerra contra Alemania. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivieron miembros de la Orquesta Roja, ¿se sabe algo de ellos? Sí, sobrevivieron, sobrevivieron algunos, por supuesto, algunos miembros de la Orquesta Roja, por ejemplo, sobrevivió San Dorrado, que es uno de los personajes que vamos a estar hablando, y sobrevivieron otros, otros desaparecieron de la vida pública, y otros se adaptaron, ¿no? al nuevo, al nuevo sistema. Recuerda que después de la guerra, esas relaciones que habían con el occidente, sobre todo con Inglaterra, con Estados Unidos, se van a romper abruptamente, en la Guerra Fría, y ya muchos de estos agentes, que estaban sirviendo a la Unión Soviética, empiezan a servir a otros. Por ejemplo, ya desde la guerra lo hacían, porque esta Orquesta Roja, hay pruebas de que brindaban información a la Unión Soviética para también Inglaterra. Y, por ejemplo, el grupo de Suiza, no es de San Dorrado, sino la Lucy, el círculo Lucy, que diría Rudolf Roessler, también brindaba información a la inteligencia sueca, suiza. Es decir, aquí se brinda información a muchos servicios de inteligencia, ¿no? Y, en medio de la Guerra Fría, por supuesto, hay una definición de estos espías. O tienes que irte con la Unión Soviética, o tienes que irte con el occidente. En el caso de la Orquesta Roja, la mayoría se fue con occidente. Sí. Después de la guerra. Y, además, realmente, las persecuciones fueron muy grandes, no sobrevivieron mucho. Es decir, las persecuciones, para que tengas una idea, en una redada, en Alemania, cayeron, más de 200, te decía, anteriormente, y hubo más de 50 condenas a muerte. Los hombres fueron ahorcados y las mujeres guillotinadas. Es decir, la persecución a los espías que lograron descubrir fue bien fuerte. Los nazis, se refiere a los que los nazis lograron descubrir. Sí. los nazis. Bueno. Y lo que ocurrió, muy curiosamente, en el caso soviético, muchos de estos espías que fueron a la Unión Soviética, pues fueron condenados. ¿Condenados? Condenados, sí. Condenados, como espías dobles, ¿no? Como estaban pasando información también a Occidente, pues fueron condenados como espías dobles y cumplieron prisión. Lo vamos a estar viendo en el próximo caso que vamos, el de San Dorado, por ejemplo. Bueno, ya se ha mencionado varias veces. Tuvo mucha vinculación. Yo le propongo que ese sea el segundo que analicemos. Correcto. ¿Es San Dorado o Radó? No sé. Radolfi. Bueno, tenía, su nombre es San Dorado. El apellido parece que era Reich y lo hongarizaron, Es decir, lo pusieron en magiar, ¿no? Pero tenía varios pseudónimos. Alex Alejandro, Alexander Radolfi, Alexander Rado. Es decir, tenía varios pseudónimos este hombre. Es uno de los hombres más interesantes, uno de los espías más interesantes de la guerra mundial. Yo leí en una ocasión algo así como Dora, informa algo así, Dora. Sí, esa es su biografía. Esa, claro. Esa es su biografía publicada en el año 71. En el año 71 él hace su biografía que es publicada con censura y después en el año 2006 ya así sale la versión original sin ningún tipo de censura. Bueno, yo le propongo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver este pequeño material, resumen, de Sandor Rado, Radolfi, bueno, usted lo explicó muy bien ahí que tenía varias excepciones y regresamos y usted lo complementa, ¿de acuerdo? Correcto, está bien. Pues adelante con Sandor Rado, Dora Informa, se llamaba el libro, creo, ¿no? Sí. y vamos a ver. No, 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 no. We've seen this not only during the war, but during the entire interwar period. He trusted no one, certainly not Adolf Hitler, but he also did not trust what was a deluge of intelligence in 1940 and 1941 warning that Germany was going to attack the Soviet Union. Why did he not heed the warnings? Well, it's more than simple distrust, and it caused Stalin and his nation to be woefully unprepared when Germany invaded. German planning for the invasion began already in July 1940 after the fall of France, but Barbarossa was a badly kept secret. Stalin had pretty detailed intelligence from the Soviet and American espionage rings in Germany, especially from Arvid Harnack, codenamed Corsican, who reported already September 26, 1940, an officer of the supreme command of Germany has told Corsican that by the beginning of next year, Germany will be ready for war with the Soviet Union. The objective of the campaign will be to occupy Western European Russia along the Leningrad Black Sea Line and the creation of a German vassal state. Stalin also had American government intelligence. Sumner Wells, American undersecretary of state, gave the Soviet ambassador a stern warning of German plans in March 1940. The government of the United States has come into possession of information which it regards as authentic, clearly indicating that it is the intention of Germany to attack the Soviet Union. Stalin's reaction to the American warnings was a single word- provocation. He would not be incited against Germany. In March 1941, Japanese Foreign Minister Yosuke Matsuoka went to Berlin, and so a bunch of messages were then sent between Berlin and Tokyo. American cryptanalysts running Operation Magic against the Japanese code system Purple deciphered them, and read Hitler's comment hinting that a German-Soviet war might soon break out. There were more messages along this line until a mid-April one discussing Hitler's specific plans of attack. Richard Sorge, whom we've seen many times in the regular weekly episodes, was a great asset for the Soviets. He'd been a Soviet agent since 1925, and together with Japanese journalist Hotsume Ozaki, had a ring of spies that reached into the Japanese government. Sorge also got intel on German-Japanese relations from Eugen Ott, German ambassador to Japan, who was a close friend. Ott told Sorge in April 1941 that Germany had completed preparations for an invasion of the USSR. Dora is the anagrama of Rado, and he seemed so evident to this man that he was not going to discover. It's to say, Rado is the reverse. You see, this is one of the most interesting figures in the history of the Second Guerra Mundial, of the espionage. Because this man had been, had been, had been combat in the First Guerra Mundial, and even had been approached in the 1921. I'm going to make a brief comment of him to see why he was a spy. This was a man linked to communism from the beginning. This is a man who was in the First Guerra Mundial, is Hungarian, and he obtained even medals for his personal talent. He studied geography in the University of Vienna, and from there, begins a link to the Republic of the Council of Belakun, in Hungary, that brief period of the Hungarian Revolution, finalized in the First Guerra Mundial. He is a political commissioner of one of the forces of the ejército, of one of the forces of the ejército. He travels to the Soviet Union in the 1921, he is interviewed with Lenin. Lenin, he embudges, he entusiasme, for that in the cartography, he has a cartography militant, says Lenin. And this man, in the 1929, he published a book that is pioneered, he published a book called The Mundo, Política, Economía, and Movimiento Obrero, The Imperialism, you know? Visto from a marxist, he is the first man who starts to call this country the Soviet Union, that is, that is, that short name is due to Sandor Rado as a geographer, He is a grand geographer, he is a man who Survive on the 1815, he is a scene verbatim, he is a boy who really happens to an instructor, he used a well-professional fella, he used his account to the European Marceline, importante. En el 36 parece ser que es captado por la inteligencia soviética y empieza a trabajar, va para Italia y empieza a trabajar dando la información desde Italia sobre el apoyo italiano en la guerra civil española a las tropas de Franco. Cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial es un hombre que está, bueno por supuesto tiene que buscar un refugio y el refugio está en Suiza ahí crea su red que se llama el trío rojo, que está vinculada a la orquesta roja, es parte de esa gran orquesta roja, esa gran cantidad de células que hay en toda Europa y este hombre por ejemplo es importantísimo porque es uno de los hombres que dice más certeramente que le informa a Stalin el momento del ataque a la Unión Soviética, pero además no solamente eso, informa otras cosas muy importantes, por ejemplo la Operación Azul que es el intento alemán de ocupar el Cáucaso y todos los yacimientos petrolíferos del Cáucaso, en la Operación Ciudadela que es la Batalla del Arco de Kurs este hombre informa elementos muy importantes de punto de vista militar que le permiten a los soviéticos por supuesto responder de manera efectiva a esta ofensiva alemana. Ahora, él era geógrafo, o sea los mapas, tenía que ver con los mapas ¿Cómo él accedía a toda esa información tan importante? Bueno, porque en su equipo en su grupo hay gente realmente muy vinculada también cuando él crea su equipo de espionaje realmente hay gente muy vinculada con los sectores oficiales alemanes y además está muy vinculado a el Círculo Luzi en Suiza el Círculo Luzi es el que dirige Rudolf Rössler que está mucho más vinculado incluso con oficiales dentro del gobierno alemán y Rössler le pasa información a Rado y Rado se la pasa a Moscú Pero era inteligencia humana no era por los mapas No, 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 no era inteligencia humana Yo le preguntaba esto porque con sus antecedentes era difícil que tuviera él como geógrafo acceso a a los nazis Ya le digo sus vínculos logra crear una red muy importante muy vinculada a la oficialidad y al establishment alemán del gobierno nazi y a través de él por supuesto que estas personas que están desafectas o están descontestas o no están conformes con la actitud que está asumiendo Hitler en la guerra pues le pasan información valiosísima valiosísima que él transmite a los soviéticos y mira ahí tienes un caso estábamos hablando de qué pasa después de la guerra Bueno, es la pregunta que le iba a hacer ahora después que termina la guerra ¿qué pasa? Este hombre al final bueno, los nazis por supuesto empiezan a presionar a Suiza y se desmantela tanto el círculo Lucy como el trío rojo es decir las dos células más importantes que hay en Suiza y curiosamente este hombre logra es el único que logra escapar Sandorrado es el único que logra escapar y esto era una novela prácticamente o digna de una novela o de una película ¿no? porque logra escapar con su esposa primero se cobija en casa de su cuñado que es un famoso director de orquesta y logran pasar a Francia después pasan a Egipto parece que en Egipto tiene contactos con la con la la inteligencia inglesa incluso intenta entrar en la en la en la embajada inglesa pero es apresado y es enviado a la Unión Soviética la Unión Soviética es condenado a 10 años por traición por ser un espía doble ¿no? 10 años en el año 46 en el 54 por suerte para él lo liberan después de la muerte de Stalin en el 53 y este hombre regresa a su país natal a Hungría y ahí empieza entonces a laborar como geógrafo y obtiene incluso una cátedra en la Universidad de Guapés de Geografía Económica y años después ya en la época de la desestalinización con Khrushchev este hombre es rehabilitado como uno de los grandes espías a favor de los soviéticos o sea que él murió en Hungría él murió en Hungría en el año 81 si mal no recuerdo en el 71 hizo sus memorias que fueron un éxito censuradas un tanto pero después en 2006 se publican íntegramente y muere siendo un catedrático de la Universidad de Guapés como geógrafo como geógrafo efectivamente no siguió en el mundo del espionaje bueno aparentemente no siguió aparentemente no bueno ahora yo quiero dejar de último caso de este programa y vamos a anunciar los dos que tenemos para la próxima semana también pero dejar para último de esta semana el más conocido que hubo en Cuba durante la segunda guerra mundial correcto un espía alemán en Cuba se le conoce así como el espía alemán en Cuba hay un libro incluso como si hubiera uno solo parece que eran varios pero bueno este fue el que cogieron entonces vamos a hacer algo le doy la palabra para que usted nos hable de el espía alemán o los espías alemanes en Cuba como usted considera si bueno a ver Alemania por supuesto que tenía espionaje en todo el mundo y en América por ejemplo había una gran base en Argentina en Chile donde se conocía de redes de espionaje alemanas allí pero en Cuba es el único lugar en América doloran atrapar a este hombre que se llama Enrique Augusto Lunin ¿cómo se llamaba? Enrique Augusto Lunin bueno o Kunin en alemán en alemán es Heinrich Kunin ¿no? y este hombre viene con la con la encomienda de de espiar aquí espiar ¿qué cosa? se asienta en Teniente Rey en una casa de huésped en Teniente Rey 316 316 y allí bueno viene con la con el parapeto de ser un un judío un hondureño es decir había obtenido la ciudadanía supuestamente es alemán es alemán pero hablaba español perfectamente hablaba español perfectamente y viene con un pasaporte hondureño ¿no? y viene a como un negociante y crea incluso una casa de moda en la calle Industria 316 316 y allí una casa de modas ¿no? con un socio cubano y este hombre empieza a buscar información en la en el puerto habanero se cuenta que pagaba a los a los marineros y los marineros la información sobre la ruta a seguir por los por los buques en los cuales estaban sobre el tonelaje que llevaban es decir la posibilidad de cargar que cargaban ¿no? es decir buscando la mayor cantidad de información pero el problema que hay con con este espía hasta Ladrid en los últimos tiempos hay todo una hay estudios por ejemplo Thomas Echonover un famoso profesor de Kentucky ha hecho un libro por cierto que no no analizó las fuentes cubanas analizó las fuentes españolas las fuentes alemanas las fuentes norteamericanas inglesas también pero bueno en este libro este autor prácticamente desacredita a Looney como el espía dice que Looney era sencillamente un señuelo ¿por qué? porque este hombre es apresado por la policía cubana y es condenado a muerte pero los transmisores que tenían no eran no funcionaban es decir el hombre no podía transmitir por los transmisores a pesar de que había comprado canarios y pájaros para que no se oyera pero era infuncional entonces lo que hacía era mandar cartas cartas que van a ser interceptadas en las Bermudas porque los norteamericanos y los ingleses habían creado allí un centro en el cual revisaban absolutamente todas las cartas que entraban y salían de la América y allí llamó a los censores las cartas de este hombre enviadas a una empresa española que no existía y utilizando una jerga que era evidentemente alemana aunque hablaba en español es decir escrita en español pero eran frases alemanas típicamente alemanas esto levantó sospechas y empezaron incluso vino un avión norteamericano tratando de buscar transmisiones claro no las había porque era infuncional entonces la versión más actual es que este hombre realmente era un señuelo pero en su momento cuando fue apresado fue un gran éxito incluso el FBI felicitó al gobierno de turno de Cuba a la policía a la contrainteligencia incluso fue muy utilizado por estos por estos personajes estoy pensando por ejemplo en el jefe de la policía estoy pensando en el propio Batista que era presidente entonces para como decimos en muy español anotarse puntos incluso el jefe de la policía tenía pretensiones de suceder a Batista en el año 44 pero realmente la información que brindaba Lunin como espía era muy deficiente porque cuando llegaban las cartas después de estar revisada y vuelta a revisar en las Bermudas ya era totalmente fuera de tiempo ya habían pasado todo entonces como espía realmente no cumplía una misión pero la información que usted dijo que él enviaba era sobre el movimiento de barcos las cargas los barcos que iban hacia Estados Unidos y hacia Europa y hacia Europa exactamente incluso en el juicio en la causa que se le siguió en el tribunal de urgencia la 1366 del año 42 se le acusa a él como responsable del hundimiento de varios buques cubanos entre el 41 y el 44 hubo al menos 7 u 8 buques cubanos que fueron hundidos bueno pues él es responsable de eso de haber informado sobre el tránsito él dijo que no tenía responsabilidad con eso pero que aceptaba que era un espía ¿no? de cualquier modo lo que te iba a decir es que realmente tenía contacto con otras redes de espías y eso también se descubrió en el juicio con redes de espías por ejemplo en Chile en Chile había una red muy importante de espías alemanas y había una comunicación de correo entre este hombre que evidentemente era un espía alemán en Cuba y digamos los espías chilenos también en Argentina ¿no? y ayudó a que se descubrieran por sus propias cartas algunos de los principales espías en estos dos países latinoamericanos o sea era si hacemos un símil con la famosa novela nuestro hombre en La Habana en este caso de los alemanes de los nazis ahora aquí hubo movimiento de submarinos alemanes que incluso se dice que algunos se aprovisionaban en costas cubanas de submarinos nazis se hundieron barcos hubo persecuciones hubo hundimiento también creo que de uno de los submarinos alemanes sí ocurrió ser que no evita el hundimiento él no tuvo nada que ver en eso él decía que no él decía que no y las investigaciones actuales como te decía parecen parecen creer que realmente la información que daba primero era muy imprecisa porque quién era su fuente de información eran los marineros del puerto eran los en los bares los vendedores de tragos en los bares eran las prostitutas del puerto es decir este era un hombre que se movía en ese círculo es decir no en grandes niveles digamos de de gobierno cubano entonces por un lado la información era imprecisa y por otro lado era tardía entonces realmente es difícil creer que este fuera la cabeza del espionaje alemán de Cuba y no podía ser que estuviera aquí para ayudar a agentes alemanes que vinieran eso es lo que dicen los investigadores más recientes es decir que este era un señuelo sencillamente que el espionaje alemán existía en La Habana por supuesto como un punto importante de tráfico para de comercio hacia Estados Unidos y hacia Europa pero que él no era el principal cabeza el cabecilla de entonces y los otros nunca se descubrieron nunca se descubrieron nunca se descubrieron si hubo más espías o reyes alemanas no se descubrieron probablemente hubo Galarí pero nunca se descubrieron y bueno finalmente después llegó la la el triunfo de de los aliados y bueno realmente en Cuba seguramente tú lo conoces y nuestro televidente quizás también hubo un proceso en que se concentró aquellos aquellas personas que consideraban que eran posiblemente una quinta columna y se concentraron por ejemplo en Tiscornia por ejemplo los hombres en Tiscornia en Torren en la isla de Pino se concentraron a ciudadanos de origen alemán y hubo cierta persecución y japoneses también ¿no? japoneses por supuesto también a las mujeres se les concentró en un campamento en Arroyo Arena aquí en la ciudad de La Habana es decir hubo pero por ser alemanas solamente o japoneses o japoneses eran probablemente una quinta columna eso también ocurrió en Estados Unidos por cierto incluso ciudadanos norteamericanos que fueron también concentrados porque podían servir como posible agente enemigo ¿no? y Cuba siguió ese mismo camino digamos ¿Usted cree que usted personalmente después que ha leído las investigaciones los últimos libros ¿cree que había más espías nazis? yo creo que sí yo creo que había más espías nazis y que Looney no era ni siquiera más importante fue el que apresaron porque además se apresó de una manera casi tonta ¿no? él envía una carta a un a un español y el español le envía la respuesta con la dirección y le envía una tarjeta bastante comprometedora ¿no? no sabiendo por supuesto que los ingleses y los norteamericanos revisan toda la correspondencia en Bermuda e incluso se le envía con la dirección correcta la dirección y el nombre correcto de él es decir este hombre ya es bueno ya es mandado a matar como diríamos en cubano ¿no? y eso viabilizó mucho la acción de la policía cubana ¿no? y de la contrainteligencia cubana entonces le propongo que adelantemos un avance a los amigos de lo que vamos a analizar la semana que viene la semana que viene vamos a analizar un caso de los que no se habla mucho creo que es una famosa operación que dirigió el famoso Heydrich que después hay una película reciente hay varias películas hay una atentado a Heydrich y después hay otra que se llama operación Artropoide que es la la ejecución de Heydrich bueno hay una famosa operación de Heydrich de desinformación hacia los soviéticos que parece que funcionó es el primer caso que vamos a analizar y después vamos a cerrar no tenemos tiempo para más la próxima semana con el famoso Richard Sorge en Tokio correcto un agente soviético en Tokio ¿no? dejamos eso para la semana que viene correcto bueno dos casos interesantísimos si y sobre todo el primero casi no se habla se habla mucho menos que en otros casos por lo menos yo tengo esa percepción a lo mejor usted me la cambia la semana que viene pero eso amigos la semana que viene ahora vamos al momento de las interacciones donde mostramos en pantalla como ustedes interactúan con nosotros dejamos para el final siempre el programa de radio rebelde teléfonos abiertos llamadas en vivo la gente llama pregunta opina así que prepárese que de esto hay mucha gente que tiene historia y a veces hasta aparecen cosas que no conocemos ya nos ocurrió cuando hablamos de Cuba en la segunda guerra mundial que nos dio para hacer dos programas más y ustedes amigos esperen a la próxima semana y cuando hayamos terminado ojalá este sea solo el inicio para que usted busque lea vea escuche analice profundice alimente su cerebro para que como siempre les pido al final saque usted sus propias conclusiones buenas tardes suscríbete 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 suscríbete